El tema de ese animal me gusta hacer, no sé. Tienes que hacerlo por el reparto. El animal, eso es tremenda placa, mi hermano. Lo que pasa... Para eso mismo es que te estaba llamando, Cere, porque me sirve hacer el Remy igual que te monté en el Remy. Lo que pasa que me dijo igual el Tiger para montarse en el Remy ese que tú querés. ¿Eh? Mira, ¿cómo tú estás? Todo bien, ¿tú? Mira, viento un poco. ¿Qué te está tomando ahí, Viri? Cortesía. ¿Eso quién te lo dio? La persona que está invitada. ¿La persona que está invitada el día de hoy? Porque ahora mismo me quiere más amigas a todos ustedes. Ah, tú eres una privilegiada. Normalmente. Estás con teleprompter y todo. Sí, porque después tú sabes que tú vas a mirar dónde está. Lo estoy viendo y dónde está. Cuéntame, niño, ¿qué hiciste? Sí, pero el otro día tiramos unos pasos ahí con Andy. Fuimos a jugar golf. Fuimos a jugar golf. Fuimos a jugar golf. Era Andy ahí enseñando ahí. ¿Yo de primero? Nos mató, nos mató. ¿Y tú fuiste el último? No, fue Laura. Sí, fuiste tú. Fuiste tú. En la penúltima actualización fuiste tú. Es la primera persona que yo veo jugando golf en un top golf que da un bastonazo y la pelota le da en la cara. No me dio, no me dio. No te dio. Como que no te dio. Es un efecto, hermanos. Es más difícil. Mira. Más difícil que los alienígenas en Miami. Cuéntame eso. ¿En un giro inesperado de los acontecimientos? ¿O se salta del golf para los aliens? Mira, no, en serio. ¿Tú te creíste eso, Sara? Porque... Yo la verdad, la noticia no la entendí mucho porque yo en ningún momento vi como un alien ni nada de eso. Sí, pero se ve como un espectro, como que camina así. Opa, eso puede ser una... Claro, eso era una cosa borrosa. A lo mejor eso pudo haber sido mi tío, los Benitos Batá, andaba con un tremendo enciende ahí. El lío fue que supuestamente eran unos jóvenes. Sí. Fue una fiesta festiva, algo así, la noticia real que dieron. Sí, una fiesta festivísima. Era serio, fue en diciembre creo, ¿no? Sí, sí, fue a finales de diciembre. Sí, pero creo que fue 31. 31, fue una cosa así. Y entonces era una pelea de un piquete de chamacos. Pero de repente para ese piquete de chamacos fueron, no sé, 20 policías. No sé cuántas patrullas, no sé qué. Y de repente la gente se quedó y dijo, ok. Y esa pila de policía para unos chamaquitos. Y por eso es que empiezan a decir, no, que si estaban diciendo que una empresa había dado, está dando un millón de dólares por un millón o un billón. No, como un millón. ¿Un millón? Una milla, una milla. Una milla. Una milla por videos auténticos del alienígena. Yo estuve cerca de esa zona, o sea, eso fue por el downtown, por la zona de la Bahía, ¿no? ¿Eso es por el estadio, por el que sea, gente, yo creo? Exacto, por ahí, esa zona. Cerrado todo y por mis miles de policías. ¿Tú crees que lo sale de Gandhi? Sí, yo sé que sí. Yo voy a preguntar lo mismo ahora. ¿Tú crees? Sí, yo creo que sí hacer. Yo creo que sí. Yo creo que sí existen. Yo creo que sí están entre nosotros. El universo es infinito y ¡ah! ¿Tú te imaginas que en vez de que todo el mundo se meta en el canal de que hay alienígenas en el mundo, es decir, en el universo, y lo que haya sean humanos, papá? Otro día vi un read de eso y dije, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué es diferente? Que en vez de que hayan humanos igual en otro universo, en vez de alienígenas normales con el aspecto de nosotros. Claro, brother, nosotros vivimos, yo digo que, ustedes no han visto Interestelar. Interestelar trata un poco de eso, de que hay una vida paralela en otro planeta de nosotros. Y que cualquier movimiento que nosotros vemos aquí, que es algo como, que tú lo ves algo como random, es como tú mismo en el otro universo paralelo mandándote una señal. Una tabla súper loca. El mío, mi universo paralelo no lo entiendo, háblame claro. Me tienes loco, papá. En el otro universo paralelo, Mowen no está pegado. Cere, papá. Ay, ya, perdón, ya, te lo juro que ya lo voy a soltarlo. Papá. Ya, te lo juro, voy a soltarlo ya. Estás igual que el presentador de los Golden Glows. Que estuvo pesado, by the way, que bien te vi amarrando, ¿ves? Que le amarre la pieza. El presentador de los Golden Glows que hizo chistes en el pro... Todo el mundo lo criticó porque... Ah, pero tienen buenas cosas, Cere. Sí, pero, ay, yo no sé, es que hoy la sociedad está tan susceptible de cristal. Sí. Pero bueno, o sea, el comediante se basa en eso, en hacer chistes y poner la realidad y la verdad ahí. Él hizo chistes de Barbie, por eso es que tú estás pro... Porque a ti no te gusta Barbie. No, Cere, eso es un error. A mí me gusta Barbie. A mí la película Barbie me gusta cinematográficamente, me gusta mucho. Ahora, el concepto que tiene es un concepto más de lo mismo. No, papá, esa es mi opinión, Cere, normal, es mi opinión. Por eso, por eso, por eso, Cillia Murphy se ganó premio a mejor actuación masculina. ¿De quién? De Oppenheimer. De Oppenheimer. Claro, papu. ¿Abi a qué hace? Oppenheimer le ganó a Abbey al final, ¿no? No, pero la femenina no fue, yo creo que... No, fue Emma Stone. Emma Stone. Ah, what you said. Aunque Margot Robinson, muy buena actuación a hacer. Sí. No, verdad, verdad, verdad. De panita. No, ya, ya, ya. Con el micrófono se me cae. Lo hizo bien, mira. Noticias. Noticias de última hora. Tú, 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 tú. ¿Alguien ahí quiere hacer el link? Billy, cuéntanos la noticia, por favor. ¿Cuál noticia? Que después la gente dice que tú nos hablas, Michi. ¿Cuál noticia? La del día 8. La que sale aquí. La del día 8. La del día 8 de febrero. Jueves 8 de febrero en Neme. Ah, bueno, vamos a estar, vamos a estar haciendo la segunda edición del podcast en Neme. ¡En vivo y en directo! Agárales en vivo eso. Agárales en vivo. ¿Y con quién es? Tenemos unos invitados súper mega especiales. Va a estar Ali Sánchez. Con todo su piquete preña para el mayo y el mocho. El man que iba a decir. Es que, papá, yo muero con los videos. Mío, morí con el de Ali que le dice, que sale con la costa y le dice, mira lo que le hizo. Un aplauso de mi amigo. Pero viste el segundo, el de la guagua. El de la parada. Se baja la guagua, se bajan de la guagua todo. Y la guagua se va y ya le empieza, oye, ahora mismo, directo, lo mismo. Comparte, comparte. El chofer de la guagua le dijimos, abre atrás, abre atrás. Se fue y se llevó la mano del mocho a CNN. Ah, pero usted es el tercero. Hay una pila, hay una pila. Es de cloro, es de cloro. Es de cloro, hermano, mi hermano. Pero tú tienes que verlos, lo que tú no grabas, ¿sabes? Es complicado. No, mi hermano. No, papá, papá. Estás descargando con esa gente. Si quieren ver a todo ese piquete en vivo, si estás en Miami, por favor, en Neme, el día 8 de febrero. Ya lo estamos avisando. Vamos a estar en Neme de nuevo. Exactamente. Con público, con público. Cuando nos referimos en vivo es presencial. Que esté ahí la gente. Igual, más adelante le vamos a dar más detalles. Ey, que bien te vi ahí, reportero. Gracias, Andy, por pasarme la noticia. Pasamos. Mira, hoy tenemos un invitado que se ha repetido mucho en los comentarios de los podcast. Yo creo que es el que más yo leí. Igual que yo. Yo le estaba diciendo detrás cámara que Aldo, chocolate. Y él era la gente que más piden. Es verdad. Entonces, a propósito de eso, nos gustaría que ustedes nos dejen en los comentarios qué artista les gustaría que tengamos o cualquier persona. Ahora sí te gustó, ¿no? Ahora sí. Mira, déjanos saber qué artista te gustaría que estén los invitados, de invitados, perdón, en el podcast. Así que nada, yo creo que es momento de recibir. Sí, ya van a quitarlo de la listica hoy ya. Ya sabemos que Aldo y chocolate, ¿ok? Oye, la lista de Amsteading, brother, antes de... No, no, eso es un... No, eso, 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 eso es un... Un ABC, ¿verdad? Eso es un ABC. Eso es un ABC. Eso es un ABC porque eso está durísimo. Está hecho. Son 999 páginas esa cosa ahí y supuestamente no hay list. Tengo que leer más. Billy, Billy, cuéntanos quién es el invitado de hoy. Bueno, el invitado de hoy es una persona súper especial. Súper especial para mí. Sí, porque lo conozco hace muchos años, viví mucho de su crecimiento y lo admiro muchísimo. Voy a estar hablando con más detalles en la entrevista, pero que pase. No, me presenta a los tubos que yo voy a tomar vino. Ah, pero es cara de Andi, que lo mando como un mundo mío. ¿Yo? No, si cuando yo llegué, cuando yo llegué, estaba así roto de allá a la puerta, lo voy a hacer, mira. Y yo empezaba a tocar durísimo, va, 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 y era... Y yo, va, va, va. Se me dio un sonido de cariño, mi chiquillo. Se me dio la puerta y le dije, ¿te desperté? Quiero que recibamos, con un fortísimo aplauso, a Gendaya. Mauricio, cara. Oye, saludosito. Sentaditos ahí. Como si no se hubiese saludado antes. Vamos a hacer como que llegue de verdad ahora. Mauricio, es tu nombre, pero yo quiero saber por qué Gendaya. Mi hermano, Gendaya fue como, ¿sabes? En la búsqueda de encontrar un nombre así, original, auténtico, como que... Mauricio como que no me sentía tan identificado como para mi carrera como tal en ese momento, ¿sabes? Intenté buscar un nombre artístico, un día me levanté con ese nombre, lo tiré en una pauta, al productor le gustó, lo busqué en Google rápido, vi que nadie se llamaba así, no vi a ningún artista que se llamara así, y lo dejé. No significa nada, la gente piensa que puede significar algo, pero en verdad fue algo que bajó así. Yo estaba intentando buscar un nombre así como, que sonara como Maluma, Farruko, ¿sabes? Este flow así ya, y me bajó Gendaya y lo dejamos así. No, como una cosa comercial. Si hubiera quedado Mauricio, tenía que cantar Bolero o algo así. Mauricio. Exactamente. No Colmenero. Pero tu nombre anterior no te habías puesto como Mauri. Mauri. Sí, siempre me han dicho Mauri en el barrio desde niño, siempre me han dicho Mauri, entonces cuando empecé a cantar mis primeras canciones las grabé con ese nombre de Mauri. Sí, Mauri, Mauri. A Cere, cuéntanos por qué es algo que vemos muy seguido en las entrevistas y en los podcasts que hacemos, y creo que a nosotros también nos pasó igual, y es que a ti no te gustaba la escuela, no te gustaba estudiar. No, papi, ¿qué te puedo decir? Yo creo que eso es un cliché ahí que dicen todos los artistas, porque en verdad... Sí. Yo siento que el que nace por una cosa es por esa cosa, ¿sabes? No lo intentes forzar porque te va a salir mal, y fue lo que me pasó a mí, me salió súper mal la escuela, repetí décimo grado, me botaron del tecnológico que empecé después, ¿no? Un desastre. ¿En qué asignatura eras bueno? Español. ¿Español? Sí. Sí, todos los que son brutos dicen, lo mío son las letras. No, soy bueno en las matemáticas simples, las básicas, pero como tal, todas esas cosas innecesarias que te enseñan en la escuela. Logarismo, mi hermano, ¿cuántas veces lo has usado, logarismo? ¿O lo viste? ¿Dejaste a darlo o esos sean once? Ah, tú no fuiste a once. No, yo negué a once, papi, cien décimo. No te perdiste nada, no te preocupes, logarismo. ¿Cuándo has usado el coseno? El seno sí, pero el coseno, ¿cuándo? El coseno, ¿cuándo? Y hasta dos. Papi, igual yo no soportaba la escuela. La física sobre todo era para mí como, era como traerme un buche de ácido, más o menos. Una cosa así. Yo igual. Fula. En un momento que sí me gustaba, en la secundaria, que así que me gustaba salir bien, pero después me reí. Yo creo que todo el mundo pasa por esa etapa de que no. Cuando uno despierte y se da cuenta que está estudiando para nada. Que al final no. Espérate, la gente. La gente que está estudiando ahora mismo. La gente que está estudiando. El universitario y todo el corío que estudia, en verdad le damos nuestro apoyo para que terminen sus estudios, pero no van a lograr nada con eso. No va a ser, es que la escuela, la escuela académica como tal, no es para todo el mundo. Yo vi una vez un post que eran distintos animales y entre ellos había como un mono. Y entonces el profesor decía, no, ahora todos tienen que treparse en el árbol. O sea, la asignatura hoy es treparse en el árbol. Tú no puedes poner, o sea, no todos los animales tienen la misma capacidad para treparse en el árbol. Entiendes, es lo mismo, o sea, la deducción que yo saqué es que es lo mismo con la escuela. Tú no puedes esperar que alguien que es súper creativo, que se le da mucho mejor las letras, tenga una buena calificación en el número. Entiendes, es necesario porque sí, es una cosa básica. Y hay enseñanzas más importantes que te pueden servir más para la vida que creo que no te la dan ni siquiera en la escuela. Exactamente, es serio. La vida te da. Yo creo que, tú sabes, aquí en Estados Unidos, en el poco tiempo que yo, mi hermano, por ejemplo, en las escuelas hay como talleres, incluso de música. Y si tú tienes más inclinación por la música y te gusta más el arte, tú vas y tocas en la banda de la escuela. Si te gusta más la ciencia, tienes como un taller de no sé qué. Y desde chamaquitos te están inculcando los deportes. Si eres tan que te pagan la universidad. Es que en la habilidad que tú destaques, aquí lo que ves en las películas es real. Si la habilidad que tú destaques, si es arte, si es ciencia, si es deporte, te buscan potencial. Tu habilidad, si destacas en alguna, hermano. Papi, igual hay una pila de universitarios de Cuba que han llegado aquí y están estudiando de nuevo. Porque lo que hiciste allá no te valió de nada. Pero que también, tú sabes que hay gente que tiene ese concepto, que yo también lo tengo, pero no lo llevo a ese límite de que mientras más aprendo, más me doy cuenta de lo poco que sé. Y hay mucha gente que viene con eso, papi, inculcado, estar todo el tiempo estudiando, aprendiendo, superándose. Y eso es bonito también porque esa es su área, eso es lo que le gusta. Esa es su área, esa es su taller. De las personas que estamos acá sentadas, quizás, no, la persona que más te conoce, soy yo. Y una pregunta así random al azar. ¿Cómo es eso que tú querías armar un grupo de enanos? ¿De qué? Enanos. ¿De enanos? Enanito, enanito. ¿Quién te dio ese dato? ¿Te lo dio Takeshi seguro? No sé. Un grupo de enanos. No, papi, eso... Cuéntalo, cuéntalo. Eso desde niño, desde que empecé a cantar y eso, ya cuando tenía 15 años, que quería armar una banda de músicos. Yo me imaginaba que todos los músicos eran personas pequeñas. ¿Enanos? No es un fetiche ni nada, que la gente puede pensar que ando enfermo, no, no. No de que hay personas que no se tienen fetiches. Sí, por eso lo aclaré, no, en verdad sí. Yo me imaginaba, ¿qué pasa? Yo con un vestuario eso, un neo de la matriz, con un sombrero, una hasta... Y enanos bien coordinados, súper cerrados, igual, cada uno en su instrumento, dándole lo mejor de... Es un concepto. ¿Cómo está eso? Es un concepto, es un concepto. Voy a hacer un video, por menos, sí. Yo, si José sabe tocarlo... José, el enano. José... José, el chico de bombón. Sí, chico de bombón. Sí, brother. Si José sabe tocar algún instrumento, te lo veas. No, ella la tumba ahora sí. Un bongo va a hacer, ¿eh? Un video clip, yo creo que está genial. Sí, yo... Un video clip rompe, ¿verdad? Pero yo lo quería hacer en vivo, papi. Imagínate en los shows tú aparecerte con los siete enanitos. Dime eso. Eso es una talla, visionario. Seguro, me encanta. Y la nieve, quizás, ocasionalmente. No, bueno. Y vestido de blanca nieve, tipo, lindando, con una gapa. Sí, sí, esa misma. Exactamente eso. ¿Te gustó? Guardado. Guardado. Ojalá, la caperucita. ¿Cuál es la de los gananos? Blanca nieve. Me robaste por tu culpa. Es tan lindo. Es tan lindo. Es la inocencia. Es tu madre. Mira, yo me acuerdo, cuando yo empecé, en las cosas de las redes, el tiempo ese, cuando sale el internet en Cuba y de tremendo rollo. Y un hermano. Era fanático, fula, lindaje. De que, porque en ese tiempo me acuerdo que salió la película de José Roja. Sí, eso estuvo duro. Y yo ponía eso, desde que me levantaba, hasta para limpiar, todo era el tema de deseo-suerte, malo, el corazón era. Y entonces yo, no sé, el piquete que valía tenía, el concierto en la casa de la música, y yo iba para allá. En una motica eléctrica, por la noche, pa, ¿dónde era? Por el cementerio, ¿cómo se llamaba ese ahí? El Café Cantante. El Café Cantante, ese era, yo iba para todos lados. El miércoles, la matiné, tú sabes. Y yo me acuerdo que yo puse una encuesta una vez, al principio de lo de las redes, yo puse, ¿qué hago, mao cantante? Mira tú esto, mao cantante, influencer o youtuber, no sé qué, y quien daba me puso influencer o youtuber, una cosa de esas. Y papa, y bueno, en efecto pasó, él siguió su carrera de cantante, y me acuerdo que me pasaste el tema de la matica, ¿te acuerdas? Antes que saliera, te dije, guarda, porque siempre te vi al tío de verdad apoyando ahí, entonces, siempre te tuve ahí, aprecio, cuando empezaste con las bromas, igual te apoyé desde el principio, que lo pasaban por Whatsapp, me acuerdo, por los grupos, yo siempre lo compartía, en verdad me daba una tremenda risa de eso. Qué duro hacer, ¿eh? Qué duro hacer, es una talla que, o sea, que uno puede estar ahora aquí hablando de esa talla. No, porque es una cosa de superación, porque tú, uno, tú estás empezando igual tu carrera en solitario, y yo como quien dice, no había hecho absolutamente nada. Entonces, que pasen después de eso, qué sé yo, digamos que tres, cuatro años, estemos en Miami, un podcast, que andaba con la carrera que ha hecho, y ahora con la carrera, y, ¿sabes? Una cosa que tú miras para atrás y dices, ¡eh! Yo creo que eso puede servirle hasta de inspiración para muchos chamaquitos que quieren hacer y no lo hacen quizás por el miedo o por la falta de recursos, pero mira, nosotros sin recursos, nada más con ganas, bombas, lo intentamos, salimos para adelante y nos salió bien, podía habernos salido mal, pero no nos hubiese salido tan mal porque nos vivimos la experiencia, ¿sabes? Eso está buenísimo, bro. Todo, o sea, tú formaste parte de Cuba Libre. Sí. Formaste parte de Cuba Libre, pero antes de eso, formaste parte de El Magnífico, o sea, ¿no? Cuando era más, cuando era más chamaco, sí, cuando tenía 17 años, entré en la agrupación de William El Magnífico, como segundo vocalista, ¿sabes? Como haciéndole los coros y eso, pero también tenía como canciones con él y en los shows iba para adelante, tenía participación. Así fue como pude como cogerle el foeo como tal de la tarima porque eso era, papi, todo el tiempo, concierto, para la gira, que los campos, que sí, para aquí. ¿Esa fue tu primera experiencia como tal, digamos que profesional de alguna manera? Lo más profesional, profesional que hice, sí, porque fue, recuerdo que audicionamos para la empresa, para coger los papeles, eso era algo como, anteriormente yo sí, desde los 12 años estoy cantando, pero era algo como más... Sí. Under, por decírtelo de cierta forma, era yo haciendo canciones, grabando en los estudios, videos, obviamente, intentando meterle el cuerpo y que eso caminara, pero como que no llegaba a nada. Eso fue la primera vez que en verdad yo pude hacer giras por todo el país, ver lo que era el público ahí, sí, con William El Magnífico. Eso me imagino que es una experiencia. Eso lo sabe poca gente, todavía me llamaba Mauri cuando eso. Mauri. ¿Sabes que Alex Duarte también era... El Magnífico. Después de él, entré yo. Ah, después, después que se va a Carly Union, entré. Y William se va para Italia, se queda un tiempo por allá a vivir. Y cuando él regresa, que empieza a armar de nuevo la agrupación, es que entro yo. Oh. Sí. ¿Cómo, qué tanto aprendiste tú de ese momento? Como te digo, aprendí de la farándula, que eso era algo totalmente nuevo para mí. Cuando yo recuerdo la primera vez que El Magnífico me llevó a un mini tuyo, yo vi eso, yo dije, ¡ah! ¿Qué edad tenés? ¿Qué edad tenés? Y aquí no hay quien me saque. Quédate encantado. ¿Qué edad tenías ahí? Como 16, 17, porque yo recuerdo que mi cumpleaños 17 lo celebré en la Sala Tril en vivo, en un concierto con El Magnífico. No, 17 años, mamá, en la Sala Tril. Sí, hermana. ¿Cómo estabas adelantado al proceso? Pero ya desde los 15 años yo tenía videos míos y ya estaba haciendo gira por Taya Joven, con el Sion, los Lucas, así llamándome Mauri y eso. Después El Magnífico pasas a la banda Cuba Libre. O sea, imagínense que Kendaya llega a Cuba Libre, como la inspiración de Kendaya en aquella época que era en Los Ángeles. Ay, yo quiero... Ahora, eso no está en guión, pero a mí me... Yo sé que tú tienes un cuento de que tú te parabas. ¿Cómo era eso? ¿Qué es nacer? Que tú te parabas en el Sala Tril cuando tenías la peña ahí a tirarte fuego. Sí, pero eso fue mucho antes de Cuba Libre. Exacto, antes. Cuando te digo esto, que tenía 15 años, que ya estaba haciendo giras. En ese momento, sí, la inspiración era en Los Ángeles. Ahí yo cantaba música electrónica, flow. Tú sabes, Dave Viguera, allá arriba. Y obviamente, estéticamente, inspirado por SMS y Los Ángeles, que eran los grupos contemporáneos conmigo. Como que la gente de mi edad, las muchachitas y eso, eran los que escuchaban. Es que era también... Y la fémina tiene que ir a tirar la foto. ¿Cómo era eso? Exacto, es que era precisamente eso. Un grupo de jóvenes, una talla que... Tiene un cuento que tú ibas a tirar esta foto o algo de eso. Todos los domingos, papi, mira. Yo te voy a hacer un cuento. Esto no estaba planeado que habláramos, no me dijiste que había que hablar de esto. Mi papá... Yo soy de Alamar, ¿sabes? Eso es como, tú sabes, Alamar es como parte de La Habana, pero está, tú sabes, a mil años luz. Entonces, yo como que mi papá vivía en playa. Y uno de esos domingos que voy para allá, para casa de mi papá, vamos al Lecelé a hacer unas compras y tal, y veo una pancarta grande así de Los Ángeles. O sea, gente con unos pinchos, tú sabes. Allá, estéticamente, visualmente, me llamaron la tesis y yo dije, oye, esta gente tiene una pinta diferente. Nunca había escuchado ni un tema de ellos, ni sabía quiénes eran. Me fui para la casa y busqué ahí Los Ángeles a ver quiénes eran. Y me eché el repertorio y vi que eran unos chamacos como que estaban intentándolo. Yo no los conocía de nada, la verdad, pero ya tenían ese espacio ahí en el Lecelé que sí iba gente. Y yo ni lo sabía. Yo no sabía que ellos existían. Yo vengo de la marca y allá eso es repa. Allá lo que se escucha es, yo toda mi vida lo que escuché fue Chocolat de los Tres Gatos, Elby Manuel, el Jonah, tú sabes. Entonces, como que empiezo a escuchar esa música y me llama la atención. Veo como una propuesta diferente ahí. El próximo domingo, como me quedé así conectado con eso, fui a ver la propuesta de ellos, a ver cómo era. Y cuando los vi en vivo, vi cómo estaban las muchachitas ahí de mi edad, de 15 años igual que yo. Segunda vez que dice la muchachita, dale. Papi, ¿cuántas locas? Y, ah, papi, eso era, tú sabes, los Hensin, los Bastrip Boys de Cuba. Y yo dije, wow, brother, esto a mí me gusta. Yo quisiera hacerle ellos, ¿sabes? Yo quiero estar ahí. Y así fue. El próximo domingo fui a ese mismo lugar, pero ya fui con unos pinchos. Me empecé a echar los pinchos así para parecerme a ellos, ¿me entiendes? Y entrando por la puerta, se mandan a correr las chiquitas para arriba de mí, corriendo, brother. Hacía, ah, foto, abrazarme, ¿y quién tú eres? No sé qué. Y yo, no, yo soy el primo de Los Ángeles. ¿Quién eres el primo? Yo soy el primo de Luisito, el de Los Ángeles. No, como que sí, sí, tranquila, ¿verdad? Echate fotos aquí, ahorita te paso para adentro para que tú los conozcas, mejor, fíjate de eso. Ya tú estás coronada aquí conmigo. ¿Cuántas horas cogiste con esos chistes? No te puedo explicar, mi amor. No, 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 literal, no te puedo explicar. Imagínate, es que no te puedo explicar. Bueno, imagínate que así, entra quien da, ¿sabes? Con peinadito para atrás, muy pop. Entra a Cuba Libre y sale, o sea, el proceso de transformación de quien da entrando a Cuba Libre. Entra Ángel y sale, míralo. Imagínate igual, ¿sabes? Como que uno está en el proceso de la adolescencia que se está formando como tal, como persona, ¿sabes? Y como yo entré con 19 años a la agrupación, cumplí los 20 ahí mismo al principio. A Cuba Libre, sí. Y yo sé que al principio, papi, ninguno de ellos me descargaba nada porque era como, este chamaquito, ¿tú sabes? Este chamaquito, ¿de dónde salió? ¿Qué hace aquí con nosotros? Estabas enteras músicos, tocaban de madre, yo era un chamaco. ¿Quién sale de Cuba Libre y entra? Daniel, el cantante. Yo sí te puedo explicar, como de parte de la banda, que yo llevaba muchísimo tiempo en Cuba Libre. Pero lo que yo sí, no sé si te lo he dicho, creo que te lo dije. Pero igual, aprovecho y te lo digo. Cuando Gendaya entra a Cuba Libre, evidentemente, veníamos con una trayectoria, ya estábamos súper bien posicionados, el cantante principal, Daniel, tenía un estilo. Entonces, hubo un cambio de estilo en Cuba Libre, empezamos a hacer música urbana, nos salimos a la música alternativa. Y entra un chamaquito, Angelito, a hacer, a cantar ahí, padre, todo lindo. Y todo el mundo empezó a hacer, pero ¿cuál hago este chamaco? Pero desde el primer momento, ¿tú sabes cuál fue el gancho de Gendaya en Cuba Libre? Que yo dije, hacer, que hoy por hoy yo lo sostengo. De todos los cantantes con los que he podido participar en el grupo, el que más ahoguaje yo le vi, el que más conectó con el público, siempre se lo he dicho a Carlito. Que fue Gendaya. Porque, oye, a serio, ese chamaco es un chamaco y se come la plaza que sea, se la come. O sea, se tiraba para el público, caminaba, oye, las muchachitas. Es que yo creo que cuando entró Gendaya en Cuba Libre, la farándula hizo así. Y miró a Cuba Libre porque, en el aspecto de no, porque Cuba Libre siempre estaba ahí, pero tiene un público universitario, friki. Nos abrimos otro público, sí. Cogieron un público que era el público de Mi Tuyo, no sé qué, los bares. Hasta una peña fija nos dieron en Mi Tuyo, ¿sabes? Como que empezamos a coger otro público, pero el público real de Cuba Libre, el que venía con la agrupación, como que sí fue un poco más receptivo conmigo, como que no me... Claro, de imagen. Imagínate cambiarte de un peludo friki a un niñito lindo, angelito. Empezaron a llegar gente nueva, totalmente. Exacto. El público de Cuba Libre, totalmente, cuando yo entré en la agrupación, creo que era gente nueva. No era como tal el fanbase de Cuba Libre. Porque yo recuerdo los comentarios cuando Carlitos subió la primera publicación a mí y dijo, el nuevo integrante de Cuba Libre, papi, el 90% de los comentarios de esa publicación eran negativos. ¿Sí? Sí, sí, todo era negativo. No, eso dale para la charanga de la negra. No, dale para Los Ángeles. Ese niño lindo no pega con Cuba Libre. Y yo, pero... Deme la oportunidad, aunque sea. Bueno, ¿y qué pasó cuando te dieron la oportunidad? Increíble. La primera vez que me dieron la oportunidad... Cuando yo llegué, llegué a regrabar las canciones que ya estaban grabadas con Lenier, tú sabes, a cantar arriba de eso. Pero la primera vez que me dieron la oportunidad a mí como tal, como artista, mis composiciones, mis letras, mi propuesta, fue con Te Deseo Suerte. Sí. Y bueno, tú sabes lo que pasó con eso. Eso fue en los looks ahí, caliente, nominado a la popularidad. Y el público igual lo aceptó de madre. Y ya cuando Carlito vio esa aceptación, y que era un público nuevo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Como que él ahí en ese momento como que dijo, bueno, vamos a fluir con esto, con esta propuesta nueva que está trayendo Kendaya, vamos a fluir con esto. Y así fue como salió la película, que a ti te encantó. Sí. Y tú te fijas esas canciones, El Malo. Esas eran tuyas de antes. Sí. Todas esas canciones ya yo las traía ya en reggaetón. No tenía nada que ver con eso. Lo que Carlito, que es un músico genial, un arreglista, me dijo, espérate, que esto hay que meterlo para que suene... Para que suene duro. Sí, para que suene adulto, porque eso que tú traes suena adolescente. Adolescente. Yo me acuerdo que en un video de eso eres tú con una chaqueta negra en una moto. No, ese es el de El Malo o el mío, el primero. Ah, el tuyo. Sí. Ese. Y después tú lo hiciste en la película con José. Exactamente. Una pregunta, Gendaya. Cuando tú haces la película con José, de alguna manera viviste poco esa fama. Porque, ¿sabes? Tú te vas muy rápido, te llevas la visa muy rápido. Acabado de tú meter un paletazo en Cuba. Sí. Y tú no crees que haya sido... A ver, no sé si mala decisión es la pregunta, pero ¿no aprovechaste mejor tu carrera como solitario estando en Cuba o te precipitaste al irte para Estados Unidos? Si yo me hubiese quedado en Cuba y hubiese tenido los recursos para hacer mi carrera desde allá, obviamente hubiese tenido mucho más éxito, mucha más repercusión, porque estando en Cuba, ¿sabes? Estás en la caliente. La gente te está viendo, está tocando. Pero lo que pasa es lo siguiente, que yo en Cuba no tenía ningún tipo de estructura, de presupuesto, ni de nada para poder hacer mi carrera. Aquí todo es dinero, tú sabes. Cuando tú quieres grabar una canción en el nivel que estés empezando, seas pro, eso lleva dinero. Te lo tienes que pagar un ingeniero, un estudio, un productor, un beat, un missing, una mezcla y una masterización. O sea, mínimo para sacar una canción sin video ni nada se te va a ir un menudo, que yo no lo tenía en ese momento. Yo vivía de lo que cobraba con los conciertos ahí en Cuba Libre. Si hay una persona que puede hacer 35 mil cuentos, es Carlito. Porque Carlito y Candá hicieron una asociación, una sociedad que fue más allá del compañerismo de lo musical. Ellos hicieron amigos y porque Carlito te coge y necesitaba ese compañero, ese pitcher, ese cantante, que fuera de frente con las muchachitas, con el público. El público, ustedes saben que son las muchachitas. Carlito Pío, buscando colágeno. Y entonces hicieron una pareja ahí a los dos, mi hermano, que escúchame, tienen leyendas urbanas a ellos dos. Muchachos. No sé si él quiere hacer alguno, pero yo no tengo autorización. Él estaba buscando, bueno, estaba pidiéndole permiso a Cintia para ver si voy a hacer el cuento. Pensaba que no, pero era ya, ¿sabes? Mira el niño, a la hora que él no se quiere dormir, ya la vida cambió, ya no sé a qué muchacho. Ahora te puedo hacerle el cuento como anécdotazo. Y anécdotas de guerra con mucha añoranza. Yo veía a Candá y a Carlito por el parque que había por mi casa de internet. Los dos en un tico, conectado así, iba diciendo, míralo, ¿cómo andan? Se están cuadrando como a la noche. Vale, Andes. Imagínate que eso era, a principio, entrarle el internet allá en Cuba, nosotros para los parques, en el carrito del Carly, siempre ahí normal, conectado en la Wi-Fi, escopeteando. A ver qué caía, a ver quién nos pone una recarga. A mí, a ver. ¿Tú crees que, tú crees que, haciéndote ya la pregunta precisa, ¿tú crees que esa relación entre un músico y un director de orquesta pueda llegar más allá y convertirse en una amistad? O sea, pasar de la subordinación a tener una amistad real. Obvio, brother, si te lo digo por mi experiencia propia, nosotros nos hicimos hermanos, ¿sabes? Y Carlito, ¿sabes? Era como, aunque no hubiese, no tendríamos que ir quizás en ese momento al estudio o a hacer algo de la música del grupo. Igual, él me recogía y hacíamos otra cosa que no tuviese nada que ver con eso. Íbamos a gin o a restaurantes a comer, no sé, era como, ¿sabes? ¿Cómo a gin? Carlito, Carlito. Sí, Carlito fue al gin conmigo cantidad de mando ahí en La Habana. Lo que pasa que... Pero hubo un momento que Carlito se puso... Pero eso fue la pandemia, eso fue la pandemia. Carlito le sacaron los cuadritos en la pandemia. Sí, papi, él se puso fula y se puso duro. Lo que pasa que ya tú sabes que te coge aquí el yuma y la mala alimentación... Un solo cuadro, dos y para adelante. Un solo cuadro. Ahora tengo un cuadro, ahora tengo una bola. Un bolongo, etc. Mira, a mí me da una info. Que yo quiero preguntarte qué significa hacer un kendaya. Esa te la dio el bilio obligado. Esa no es posición. No, esos son estos cabrones que una vez en una gira para allá, igual para una provincia. Estábamos en la guagua de la gira, ¿sabes? Del grupo que ya esta gente se bajaron a montar, que ya iba a empezar a tocar. Me dejaron solo allá arriba, ¿sabes? Preparándome con los cantantes. Y de alguna manera se suben unas fanáticas, unas groupies, se suben a tirarse fotos. Ah, ¿a quién da? No sé qué. Se tiran fotos, pero yo veo una... En salsa. Una rubiecita ahí que se le podía meter el diente. Y le digo, ah, ven acá, siéntate aquí, coméntame de tu vida, de dónde tú eres. Tú no ibas a el SL. Entonces, ya la muchacha termina haciéndome el censo oral. Ahí, antes del show. Y cuando, papi, ya la muchacha se hace súper concentrada, yo igual, ojo, ay, Vicky. Y cuando hago así, que miro para la izquierda, por la ventana, estaban todos estos... Con el celular grabando por la ventana. Y la mano, y la mano, es que ahí va, es... Tú sabes que eso va a entrar en el Camasú, otra hora, la actualización 2024. Y ya, ya, desde ese día yo me bajé ahí del carro y esta gente, oye, ¿le metiste el kendá, ya, el kendá? Ya eso se quedó, íbamos para otro concierto y dice, oye, no hay nadie ahí para meterle el kendá, ya. Me gustaría ahora, Kenda, hablar de una faceta súper bonita, que es la bendición de tener un niño. ¿Niño cómo es que se llama? Avan. Avan. Mi sobrino, bebé, Avan. ¿Y qué significa para ti esta nueva experiencia de ser padre y, además de todo, compartir la vida con tu pareja, Cintia? Y háblame cómo la conociste, cómo les va y el niño, qué tal. Papi, eso es una experiencia que te cambia la vida totalmente. A Cintia yo la conocí ya en mi etapa final de Cuba Libre. Lo recuerdo, ¿no? Estaba cenando con Carlitos, recuerdo, en el Cha Cha Cha, allá en Cuba, y ella llega con unas amigas. Todas estaban bien vestidas, bien todo, pero ella fue la que más me llamó la atención desde que la vi. ¿Sabes? Fue como una conexión ahí a simple vista, sus cejas, su mirada, todo. Me llamó la atención, vi que saludó a Carlitos, ¿verdad? Y yo dije, ¿de dónde tú conoces esta pieza? Él me dice, no, eso es Cintia, papi, pero ni mires para allá, para eso, para allá ni mires, que ahí tú no le llegas. Eso es, papi, eso es bailarina del ballet nacional de Cuba. Excelente. Eso es una cosa fina, ¿sabes? Eso es otro nivel. Ahí tú tienes que tener dinero para poder conquistar ahí, ahí tienes que estar bien. Y yo, ¿sí? Ah, ya. ¿Vara un niño? ¿Está bien? Ya, aquí cenando normal, ya. ¿Qué te echamos? Coge. Seguí cenando, papi. Yo miraba para la mesa de ella, le tiraba mis miradas cuando ella me miraba así. Claro, empezamos allá, papi, en la salsa, y se quedó ahí cuando iba a mi casa. No tenía sueño, voy, dije, voy para el parque a conectarme. Tú sabes que en esos tiempos no había datos móviles, ni nada de eso. Era parque, era parque. Fui para el parque a conectarme a esa hora de la madrugada y tenía una manito de ella ahí saludándome. Yo dije, ay, se fue por los pies. Ahí mismo le tiré para allá al escopeteo, se me hizo ladura en dos ocasiones, pero ya la tercera ya me acertó el concierto al café. Y ya cuando, tú sabes, cuando una chica te ve empoderado. Aparte, tú en Tarima, viendo que estás exagerado ahí, no, amigo, se te sube un monstruo. Ahora a ti estás un monstruo, papo. Ahí mismo del café, la vez, me dijeron, ¿para dónde vamos? Le dije, vamos para el malecón. Te quisiese llevar para otro lugar, pero la verdad la economía no me lo permite. Vamos a sentarnos ahí en el malecón. Ahí le eché el primer pico. Pa, pa, le exploté, ya. Y ya, papi, a partir de ahí después... Le dijiste, ¿quieres que desarte dos provincias para allá? No, ahí dijimos, no, ya. Y digamos, después de aquí, yo me tengo que ir para mi casa. Yo soy muy reservado. Nos estamos conociendo, todavía no podemos hacer el amor. No, ¿te metiste al canal cristiano? Le metí ese canal. Le metí ese canal cristiano. Claro, porque hasta la salsa y todo ese brete. Igual te lo aceptó, te aceptó la... Bueno, bueno. Bueno, papi. Ya. Ya. Abon. Abon. Sabemos también que eres una persona súper familiar. Y tenemos aquí un video que quisiéramos enseñarte. Ok. Dale play. Y... A ver, ¿este quién se los dio ahora? Que era que te mandaban a buscar en la escuela porque no tendría clases. Acércate los días. Porque estar contando, imagínate tú. ¿Tú sabes lo que es eso? Yo tenía que ir a ver a la maestra. O sea, un día la maestra me dijo, no la quiero más aquí. Que venga su mamá. Usted no tiene que volver aquí a esta escuela. ¿Qué no sé yo? Imagínate tú. Usted hace mi adoración en miel. Yo tenía que ir obligada. 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 Tenía que ir cada vez que esto. Porque él lo único que hacía era cantar. ¿Y qué dirán las maestras de él ahora? ¿Cómo te lo voy a mirar? Ay, bueno. Yo no sé lo que dirán allá ahora, pero... Es el niño majadero. Yo, mira lo que es. Es que él da allá. Ah, es un fanático que cuando era chiquito era el clan 537. Y yo tenía que hacerte el insurrecto. Me ponía rápido a hacer el dúo, entonces cantaba la parte de Bíblos. Bueno, y la familia, tú sabes. Tú sabes que la familia es curiosa. Siempre es. 001. O sea, los primeros. Los primeros. Además que ha crecido muchísimo. Y aunque bueno, me gusta el proceso. A veces a mí no le gustan un poco las letras. Las letras. Pero así todo uno se las aprende y las canta. Y ya, porque las fanáticas somos nosotros. A veces yo cantando las canciones de pronto. Y él me dice, mami, tú te sabes que es tan grande. Es lo más grande que tenemos en la vida. Y que bueno, imagínate tú, estamos aquí nosotras solas. Pero que es nuestra vida. Que sabe que todo lo que hacemos, todo lo que pensamos es por él. Que siga, que siga así. Para que puedas triunfar. Que lo amamos mucho. Lo amamos con todo el agua. Con la vida. Yo, me partieron la vida aquí. ¿Qué se siente, mi hermano? O sea, que nosotros vimos ese video y los tres nos emocionamos. No poder tenerla aquí contigo. ¿Cómo consiguieron ese video? Cosa de poca. Es tan pro, es tan pro. ¿Qué significa esas tres? Las piezas en la vida mía. Eso es la inspiración, el motor, ¿sabes? La gasolina para seguir dándole. Saber que esa parte de la manada ya todavía te hace darle más duro. Seguir metiendo el cuerpo para ver si al final esto se da de verdad como se tiene que dar para poder estar tú, ¿sabes? La familia, para mí, para mí en lo personal, la familia es prioridad. Es duro no poder tenerlas aquí. Sí, hermano. Yo siempre viví con mi familia, ¿sabes? Nosotros vivíamos, cuando vivíamos en Alamar, ya gracias a Dios pudimos, o sea, compramos otra casita, estamos un poco mejor allá en Cuba. Pero inicialmente cuando vivíamos en Alamar, vivíamos seis personas en un apartamento de dos habitaciones. O sea, te puedes imaginar la isla, el apegue literal que hay ahí, literal, de seis personas en dos habitaciones. Entonces, siempre fuimos muy unidos y sí, claro, que me afecta un poco, bastante, estar lejos de ellos. Pero siento que todo, tú sabes, todo es un proceso. Ellos al final van a agradecerle este sacrificio que estamos haciendo. Y siempre en la familia de Kenda, la hermana, la mamá, la abuelita, iban a los conciertos. Tú las veías ahí siempre ahí en Tariq. Muy curiosas. Hermano, eso te va... Y a mi mamá no le gustan, obviamente, muchas de mis letras porque están explícitas, obscenas, en algunas ocasiones. Y a veces yo la veo cuando yo la empiezo a... En los conciertos esos, yo la veo cantando un tema de eso y yo la miro y digo, ¡eh! ¿Cómo era la que no te gustaba eso? Yo disfrutaba muchísimo de eso, hermano, porque tú veías a la mamá la carita con la que lo miraba. Y ahí cantando así como saludar a la familia. Eso era súper lindo. Me acuerdo muchísimo de eso. Mira, Kenda, muchos de tus seguidores saben que tú, Zion, te lleva para su disquera, se llama Baby... Baby Récord. Baby Récord. ¿Es importante para un artista hoy en día, para su carrera, firmar con una disquera? Eso tiene sus pros y sus contras. Yo te voy a hablar claro ahora mismo desde el corazón porque yo sé que hay muchos artistas que están viendo esto, que están empezando. La mayoría, el 50 o 60% de mi público en general son artistas nuevos que están empezando y que como que se motivan y se inspiran por mí. Entonces me toca hablar de la realidad siempre. Y eso tiene sus pros y sus contras. Inicialmente, yo vi la disquera como una vía para poder materializar mis sueños, ¿sabes? Yo llegué aquí a Estados Unidos sin familia, sin nada. Me tocaba como que adaptarme a lo que la vida me pusiera. Y una disquera creo que en ese momento fue lo mejor que me pudo pasar ya que ellos destinaron el presupuesto a mi música que yo no iba a tener disponible en ese momento. Tú sabes, cuando uno llega tiene que preocuparse primero por los biles, por estabilizarse, asentarse y no por la pasión y el arte. En el caso de los artistas, yo sé que en el caso de los influencers es diferente. Desde que tú llegas ya tú prendes el teléfono y estás haciendo lo que tú sabes hacer. Pero en el caso de los artistas es diferente. Tienes que sacar música nueva, tienes que ir a los estudios. Entonces ellos me brindaron esa oportunidad. El presupuesto, el budget para poder seguir yendo a los estudios, trabajar con productores, hacer giras. Hicimos muchísimas cosas interesantes. Hicimos giras de medios en los países más top de la música urbana, en el reggaetón, que es Puerto Rico y Colombia. Duro. Y te vimos en el Choli también. Y en Puerto Rico hicimos todos los medios duros. Mike Ibas Stage, El Coyote de Show en la radio, Molusco. Además de Tres Noches en el Choliceo de Puerto Rico, abriéndole a Zion y Lennox. Eso está duro. Sí, bro. Eso es algo que yo llevo de verdad. Aquí como eso para el currículum, para ver si después me dan la plantilla en Legren. Y entonces, sí, en Colombia igual hicimos gira de medios, todas las radios duras. Allá pusimos a sonar un tema en todas las discotecas. Estuvimos con Dima Loquín, que es el youtuber igual de allá que está caliente. Como que se movieron bien conmigo. Lo que obviamente después de dos años trabajando y quizás no hubo esa... ¿Feedback? No feedback, porque yo sí crecí muchísimo, ¿sabes? De lo que llegó aquí a lo que se convirtió con esa firma, con todo lo que yo estaba haciendo, fue demasiado. Pero sí como que no fuese recíproco la inversión que ellos estaban haciendo a las ganancias que estaban virando para atrás. Y obviamente, como todo negocio en la vida, se decide, dejamos eso ahí. Ya no formo parte de Baby Récord, pero esa gente, Zion es mi hermano de la vida. Hicimos una afinidad increíble. Imagínate que Zion era la... Mi canción favorita de niño, la primera vez que yo escuché reggaetón, que me enamoré de reggaetón, era el disco Barrio Fino de Ari Yankee. Y la canción que más me gustaba era con Zion y Lennox, que decía... Si tú supieras lo mismo que yo, y estuvieras aquí conmigo... Ese tema me partía fula, y ese es el tema que yo escuchaba más. Imagínate después llegar a Get You Me, que te diga, me gusta lo que tú haces, ven acá, que te quiero firmar en mi disquera. Y tú dices, lo logre o no, lo estoy haciendo bastante bien, porque dice que alguien que ya lo logró se fijara en mí. O sea, eso ya es un paso de avance. Y creo que eso fue lo que pasó. Yo ahora mismo no formo parte de Baby Records, ya llevo más de un año independiente, costeándome yo todo con mi budget, con mi presupuesto, pero sí sigue una amistad increíble con él. Si eso te voy a poner... El último audio. El último audio que hablemos con él, porque hay mucha gente que piensa que incluso la canción del Animal, del que salió en mi disco 444, la gente piensa que yo le estoy tirando a Zion. Y no existe. Y no existe, papi. Ese es brother, de verdad. ¿Ves qué es lo que él hizo por mí? Ponte a pensarle, hermano, que... Nadie lo hizo. Para mí yo veo a esa gente en otro nivel. Desde niño siempre lo he visto en otro nivel. Toda la élite de reggaetón como tal. Y que esa persona me la dé a mí la oportunidad, para mí eso fue gigantesco. Siempre voy a estar agradecido. Y esto fue... Igual, mi bro, bendiciones para ti, tu hijo, tu esposa. Tú sabes que vayas por mi cariño y todo genuino y todo, tú sabes. Tú eres tremendazo y eres un monstruo. Tu momento llega. Llega porque llega. ¿Eso es picaña? Sí, señor. Eso es picaña. Ahí se fue en otro viaje, pero, ¿sabes? Estabas hablando de ahora de tu momento de carrera independiente. Sabemos que tienes dos discos con Chris Tamayo. Sí. Tienes un EP con Chocolate. Yo como el rey. Y este año sacaste tu álbum 444. Sí, hermano. Este año... ¿Qué se siente y cómo ha sido esta etapa ahora tú independiente? Es súper difícil. Si te digo lo contrario, te estaría mintiendo, ¿sabes? Como ya te he dicho, tengo siempre que ir con la verdad para que los artistas que me siguen sepan bien cómo son las cosas. Estar independiente es súper difícil porque todo tienes que costeártelo tú. Todo, absolutamente. Desde la ropa para el video, hasta todo lo que tiene que ver con el video, hasta todos los estudios, la grabación. El diseño de la... Todo, papi. Las portadas, los diseños de los covers, todo. Voy a dar un clave. Google. Ropita barata. Google. 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 Eso es ropa muerto. Le dicen así, pero son ropitas que nadie quiera y tienen tremendo flow. Lo voy a buscar, lo voy a buscar ahorita. Mr. Shane. Shane tiene una pila de cosas frescas, veo. Lo que pasa es que la gente aquí, tú sabes en Miami, cómo se pone con la mentalidad. Pero chiste una pila de cosas durísimas, papi. Yo sí, todo lo que yo me pongo es porque mi estilista me dice, papi, coge, ponte esto, que esto es de no sé qué marca. Esto se lo saco no sé quién, papá, que te veas cabrón. Porque si por mí fuera, papi, aquí hay muchas prioridades, como para yo estarle invirtiendo en las ropas. Si por mí fuera, yo me explotara en Temu de cabeza a los pies. Kenda, tú eres un artista de muy pocas colaboraciones con el género cubano, digamos, de alguna manera en tu nueva etapa, como que estás en Estados Unidos. ¿Esto se debe por algo específico o porque simplemente no te gusta colaborar o quieres crecer tu música? A mí me encanta colaborar, solo que, a ver, yo tengo bastantes colaboraciones. Uno de mis mayores ejércitos en lo que es las masas como tal, así, el público como tal, se llama Nela y fue un featuring con el chulo. Y ese tema rompió duro en lo que es las masas porque como tal mi público, sabe, que es como un poco más diferente. Basta un pedacito chupo. Es supo que en mi cama cupo, yo me desocupo. Y el sol es tupo, primero lo escupo. Yo tengo mis trucos, pa' que no piense nunca en nada, en lo absoluto. Ese tema, yo lo grabé sin pensar que iba a pasar nada. Me gustó, papi, ya, y lo grabé. Se lo mandé el chulo, el chulo se montó. Y como a las dos semanas veo todo el mundo haciendo historia y veo, no sé qué, y la gente llamándome, oye, que pa' contratarte aquí de Cuba, oye, que este tema aquí... Pa' casa mami. Pa' casa mami. Y yo, ay, yo, se caliente, se puso bueno. Sí, me gustó, me gustó mucho esa colaboración y ese fit. También tengo otro con un chocolate que se llama Echando Humo, que fue antes del EP, que igual rompió durísimo, que tampoco me lo esperaba. Y rompió durísimo. Yo sí tengo mis colaboraciones, lo que pasa que quizás no todas salen a la luz. Claro. Pero yo sí he colaborado con casi todos los artistas del género cubano. Con el Tiger, con el Químico, con Alexander, le hemos hablado miles de veces. Siempre tenemos algo para hacerlo que nunca se da el momento para hacerlo. No se ha dado el momento con los demás artistas, pero en realidad a mí sí me gusta colaborar. Un artista que te gustaría colaborar así de género que tú digas, coño, tú sabes que sería bueno, tengo una idea para... ¿Cubano? Sí. Con el Guampi. No, te lo iba a decir ahora mismo. Yo también pensaba... Sería... Con Simafon. Ah, qué grande género. Con Leoni Torres, me gustaría meter un baladón para salirme de la zona de confort. Duro. Con Alexander, posiblemente hagamos el remix del animal. ¿Del animal tuyo? Sí. Ah, duro. Pues tú sabes que ellos tienen un tema, obviamente un clásico que es el animal. De hecho, a esta canción yo le puse el animal inspirado en ese tema de ellos, del animal. Duro. Y se lo mandé para allá y me dijo, papi, ¿qué bala? Llegando estoy contigo. Él está ahora de viaje o ya llegó a México. En México está, sí. Me dijo, llegando estoy contigo ahí vamos para el estudio. Vamos a ver si se da. Si no se da... No sé. ¿Internacional? Internacional. ¿Por qué? El DIY, obviamente, papi. DIY, Daddy Yankee. A John Hilenio ya los tengo ya. Tengo dos canciones con ellos. Duro. Y Bad Bunny, ¿qué te puedo decir? Con eso lo iba a decir, pero... El barbo, papi, sí. No, el día que sea un tema con el barbo, eso iba a ser lo que era. Eso es chocarle. Hablando, o sea, yendo un poquito más allá. Además, cantaste en el Choli. Era un compositor de tres pares de él, porque me encanta. Yendo, compone súper, súper rico. Él tiene el venenito. La composición de él tiene el venenito. Y tu imagen rompe absolutamente con todo lo que conocemos de imagen urbana. O sea, yo creo que tú, de la imagen urbana, tú eres lo más friki. O sea, lo más, lo más, lo más, lo más, lo más aventurero, lo más, ¿sabes? Sí, hermano, nadie así... Tú tenías, disculpa, tú tenías una pauta. ¿Cómo era que decías? Ah, el rap a más Mickey, el Mickey más repartero. Cuando cantaba reparto, sí, ese era mi popó. Popó, tú sabes que los repos eran popó. El mío era, yo soy el rap a más Mickey, yo soy el Mickey más repartero. Bueno, ahora cuando cantaba reparto, yo hice tema con Will Day, con Harrison, con todo el mundo. Ahora mismo, ¿qué te faltaría? ¿Cuál es tu sueño? Como siempre lo digo, mi sueño es lograr vivir plenamente de la música. Que todos mis billes, que todos mis gastos, que toda mi familia, mi equipo de trabajo, que todo el mundo se sustente de lo que yo genero con mis canciones. Ese es mi sueño. Pero obviamente hay sueños más grandes que, tú sabes, el romper mundial, ganarse no sé cuántos Grammy, estar de giras mundiales. Pero en realidad, en realidad, si ya yo logro eso que te dije primero, lograr que toda mi vida se sustente con mis canciones, con mi música. Todos mis billes se paguen con eso, toda mi familia viva de eso, súper bien. Todos mis amigos, toda la gente que trabaja conmigo igual, esté próspera, ¿sabes? Si yo logro eso, ya yo lo lograría. Aunque no logre Grammy, ni aunque no logre premio. Claro, porque toda la gente de tu alrededor ya va a estar... Claro, papi, es un mundo dripeando, tú sabes, imagínate. Es un mundo próspero. No, pero, Carlito, bueno, yo no quiero ver esos cuentos. Ay, mi madre. ¿Qué cuentos, Billy? No, los cuentos nuevos se llaman la segunda etapa. Etapa dos privilegios, dos. Esta gente, atiéndeme, que esta gente tiene cuentos que no se pueden hacer ni pagando. No, papi, es que nosotros tenemos cuentos muy hardcore, ¿sabes? Muy de eso, que si los contamos, los haters en los comentarios empiezan y dicen, cancélame esa gente, más nunca escuchen una canción de los muchachos. Carlito hizo uno una vez, después, que fue el primer reel, y todo el mundo, ay, qué vulgar, qué desagradable, qué p***. Mi mamá fue la primera. Imagínate, imagínate. Y él no fue ni siquiera el 10% sincero de lo que podría haber sido. Solo me siento lo que pudo contar. ¿Qué va? No puedo. Mira, pero espérate, ahora es la segunda etapa, ya. Imagínate eso, mundial. Pero tiene hijos, ya, Cintia. Oh, sí, hermano. No sabría decirte. Cintia es niño para los lobos. Yo, de gira. Nosotros, en el podcast con Randy, con Randy Rosarena, hicimos una, inventamos una sesión que era... ¿Sección? Obviamente. ¿Sección? Una sesión que es, en tu teléfono, la persona más famosa que tú tengas, o más allá de ti, que tú sepas que te pueda contestar, llamarla y correrle a una máquina. ¿Quién tú crees? Nosotros, con Randy, ¿a quién? Al chulo. Al chulo. Y le dijimos que, le dijimos a Randy que le dijera al chulo que tenía un familiar de él que estaba llegando. Ok. Que tenía COVID, que sí lo podía tener en su casa unos días, pero que lo único es que tenía COVID. Y él dijo, oye, mi chamaco, espérate, porque... El chulo al principio le dijo, sí, acero, ah, no, el cráneo, ah, venga, que he hecho para acá. Y entonces Randy le echó esa, y le dijo, pero el problema es que tiene COVID. Tú me estás jodiendo. Coño mío. Y dice, no, acero, de verdad, tiene COVID. Y dice, sí, pero yo tengo al chamaco aquí, que no sé qué más. Y estuvo súper bueno. Entonces queríamos, queríamos ver si podíamos hacer lo mismo contigo. ¿Lo podemos hacer? ¿Quieres llamar a un puertorriqueño, un cubano o qué? Vamos a llamar al chocolate, que tú te vayas con él. Al choco, al choco. Ay, no. Pero, ¿qué le decimos? Espera, espera, espera. Pero, ¿qué le podemos decir? Al choco. Pero tienes que decirle algo tú. Sí, ya. O sea, el choco, ya, porque el choco quiere hacerle el tema este del animal. Él quiere hacerlo, o él quiere hacerle un cover en reparto. Entonces lo que puedo decirle. ¿Separado? Sí. ¿Separado? Ajá. Entonces lo que puedo decirle es que. Yo estoy pa' ahí. No, no, no. Lo que puedo decirle es que, da, que está bien que vamos a grabarle el Remy S, el cover. Pero que el Tiger quiere estar en la canción. Ay, 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 ay. ¿Qué tú crees? ¿Está buena? Pero tienes que decírselo, Natalia, convincente y seria, normal. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver cómo sale eso. Que él no se huela, que tú estás... Espérate, 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 espérate. Espérate, espérate, espérate. ¿Quién más se vea mal, el choco? Bueno, espérate. Charlie O'Hairo. En un momento, dice José, ¿qué dice? Y todos los que están acá te hicieron. Con Andy Luka. Con Andy Luka. Ah, espérate, espérate. Con el Tiger y con Charlie O'Hairo. Sí. Para atiéndeme. Sí. Un momentico, espérate, espérate, espérate. Acuérdate que cuando tú le vas a hacer una cámara que estamos aquí en Canoda, me mano cuando... No, ya, que se cae mi madre y yo... No, 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 eso sería muy a la cara. Eso sería muy a la cara. Vamos a tirarle ahí a ver qué pasa. Ni a la memba. ¿Qué huele, te va a acuadar? Hola, mi Anaquenga. Hola, mi sangría. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo empezaste el año nuevo? ¿Todo bello? Ahí, hermano, rico, todo. Lo veo que... Que lo hago mejor porque todo el mundo está arriba de uno, es así. Todo Ricardo Montaner, papi, tú sabes que tú eres el rey, el número uno en la... en la red y en todos lados. Me auguro que sí. ¿Qué huele, te? El tema que tú llamas, el tema ese animal, me gusta. No sé, tengo que hacerlo por el reparto. El animal, eso es tremenda placa, mi hermano. Lo que pasa... Para eso mismo es que te estaba llamando, Cere, porque me sirve, me sirve hacer el remi igual que te monté en el remi. Lo que pasa que me dijo igual el Tiger para montarse en el remi ese, ¿qué tú crees? Niñoso, hasta lo menos para la embela. Papi, eso rompe fula. ¿Qué tú dices realmente normal? ¿Qué tú sientes? Tú sabes que tú eres mi hermano, yo hago lo que tú me dices. Sí, eso... Eso es tremenda bandera. Tú sabes cómo es, cómo está la talla ahora, pero bueno, el neón es el neón. Imagínate, papi, en medio de toda esa tortilla que se forma ese huevo frito, eso puede ser largo o estratosférico, como dice nuestro hermano Chul. Sí, claro, porque eso, estás pensando con inteligencia, eso, yo no soy el que está, yo no soy el que está por medio, la canción no es tuya. Exactamente. ¿Y qué tú crees si... no, si tú quieres, igual podemos montar ahí a Charlie y Ojairo, que esa gente están ahí disponibles para ese tema igual, y ahí así nos ponemos tortilleros de pinga. Claro, veo algo, montalos, montalos y, pero, ¿lo que tienes que ver tú de eso? Tranquilo, bebé, yo me encargo de eso. ¿Lo sacamos por el poco? Ah, sí, sí, a mí me guarda ese tema con pinga, eso está de pinga, pico. Eso es guala, papi, aparte en tu verso le puedes tirar allá a todo el que te saque la pinga. Exactamente, exactamente, no, ahí yo me tomo mi orden de ese. Exactamente, ya está, ya está. Nada, bueno, amarra eso y dime. Dale, dale, sirvió mi sangría, dale, te quiero hacer, un abrazo con Rastaquenda Forever, tú sabes. Dale. Negocio es negocio. Eso es un negro inteligente, papi, business on business, un y adelante. Él lo dijo, él lo dijo, él lo dijo. Ya, yo digo, man, eso es business. Eso es negocio, el negocio. No, si le decía algo de que se iba a salir por el canal de Garnota era como un chino. No, claro, ahora yo saliendo de aquí lo veamos y le digo, papi, esta gente, fueron los que ya me obligaron a hacer eso. No, pero al final te descargó otra, él te descarga, evidentemente. Capi, ese es mi, ese es mi tanque, hacer los videos de eso. Él te descarga, evidentemente. Y una taja súper loca, ahora que estábamos analizando, que estaba viendo, es hacer un EP con el Choco, que, ¿sabes? Totalmente diferente en un sentido. Sí. ¿Cómo fue esa serie? Es que ya te digo, brother, yo soy fanático del Choco, ¿sabes? No es que, yo soy fanático del Choco, siempre lo he sido. Desde que escuché Parapampa en la primera vez con El Pasillo, yo dije, no, me guarda eso, ¿sabes? Yo le descargo fula. Y siempre he querido hacer algo con él. Hasta cuando quizás estaba en una posición menor, yo le tiraba allá para hacer featuring, pero obviamente no me lo merecía. Él decía, ah, ¿quién es el guay este con los sombreros cartón esos? ¿Tú te acuerdas de la tiradera del Choco para Cuba Libre? Qué risa me dañaba, fíjense. ¿El Choco lo tiró Cuba Libre? Papi, el primer live, el primer videíto eso que se le fue viral al Choco. Fue para nosotros. Fue para Cuba Libre. ¿Qué hacer, eh? ¿Le compré el cartón esos, Catañón? ¿Qué es eso? ¿Usted es un supermano? Lindo. Siempre le he descargado. Mira, tenemos aquí una parte del programa, que son las 10 del Billy. Si has visto el podcast antes, ya tú sabes más o menos de qué va. Así que Billy te dice la pregunta y le dices con una respuesta rápida para atrás. Ya está. Únicamente. Primera pregunta. ¿Mauricio o Gendaya? Yo siento que igual son un poco de personas diferentes. Mauricio es como yo y Gendaya es un personaje en realidad que yo me inventé, pero que ha funcionado y lo saco bastante a la luz, ¿sabes? Pero son personas totalmente diferentes en verdad. ¿Tienes que escoger uno? ¿Mauricio o Gendaya? Mauricio es más querido. Sí. Mauricio. ¿Cuál es tu palabra favorita? ¿Mi palabra favorita? Soñar. Anda. Qué grande. ¿Y la palabra que más odias? Mira, ¿qué han dicho la gente anteriormente aquí? Mentira, apocresía. Sí, es envidia. Sí, porque este año pasado tuve... Sí, tú... Sí, tuve experiencias relacionadas con este tema. La envidia, la odio. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Cantar, papi, escribir. Escribir, después cantar. Inicialmente yo empecé escribiendo algo, ni siquiera canciones, lo que me salía de inspiración. Y terminé cantándolo, empecé rapeando hasta que alguien me dijo, yo creo que tú puedes cantar. Y ya, lo intenté y bueno, aquí está. Y mira tú. ¿Y qué es lo que más odias? ¿Lo que más odio? Sí, hacer. ¿Qué te puedo decir, bro? Hay muchas cosas que odio. Recoger el reguero. Recoger el reguero. ¿Cuál es tu sonido favorito? Tú sabes, el mar. En más me encanta cómo suena el mar, bro. Yo soy de allá de... En Alamar, tú sabes, yo vivía como a una cuadra de la costa. Qué rico. Y siempre caminaba por ahí, esa paz me daba. A veces, sí, iba ahí, hacía cosas que quizás ahora pueden parecer locas, pero yo gritaba y todo así, ante el mar. Y me liberaba y en más me encanta. Ahí está la enya que siempre te va a escuchar. Tú sabes, papi. Ese es mi sonido igual. ¿Cuál es el sonido que más odia que anda ahí? Ahora mismo me di cuenta cuál era, porque no sabía hace unos años, pero desde que vivo ahí en pleno downtown, papi, odio todo lo que son las patrullas, los bomberos. Sí, te molesta eso. Eso es 4 de la mañana, 5 de la mañana, a la hora que a alguien se le ocurra enciendiar un apartamento. A esa hora. Despierta el bebé, dale leche. No, lo odio con todo mi corazón. Si fueras un superhéroe, ¿cuál sería el superpoder que te gustaría tener? Hay dos que me parten fula. Uno es el de ese del tiempo, ¿sabes? De moverte en el tiempo. Y el otro es el de la invisibilidad. ¿Tú sabes que se repite en eso? Sí. Claro. Papi, es que es obvio. El de la invisibilidad es medio morbozón, ¿eh? Es un poco pajuso, pero sí. ¿A qué flow salvo ahí, mi hermano? ¿Qué profesión, además de la tuya, te gustaría intentar? Productor, manager. ¿Sí? Ese flow, si no hubiese sido cantante, obligado me a dedicar a este giro, ¿sabes? No, como algo. Claro. El manager, el productor, algo que tuviese que ver con esto. Un podcast. No, duro. Ah, mira. Estas en estas horas no me apoyan porque piensan que les quiero quitar la... Tienen que invitar a todos. A mí no es quien me quite esto. No, no, que el animal sí quiere. Y lo logré. Una profesión que nunca en la vida intentarías. Que nunca en la vida intentaría. En Hereida. No sé, papi. Acróbata, clavadista. Clavadista, sí. Yo veo a esa gente que se tira hartísimo ahí del puerto escondido. Cuando éramos chamaquitos, íbamos para los campismos y veía los concertos míos tirándose ahí de alto, papi. Yo nunca en mi vida hubiese hecho eso. Recuerda a los chamajos del malecón que venían corriendo así. Sí, ya sí. ¿Sabes, maravilla? Además de cruzar el malecón porque yo lo veía que se pasaba de cruzar la calle. De la fuente, de la fuente. De la fuente, cruzar la calle, tráfico, y después brincar el muro y los dientes perros. Y después de todo eso, salir. Porque te coge el chupa. Además el chupa ese contra el diente perro ahí, muchacho. Genda, si tu vida fuera una canción, ¿qué título le pondrías? El animal, papi. Escuchen esa canción, familia, que salió en mi álbum, 444, es la última canción del álbum. Se llama El animal. Escuchen esa canción que es la historia de mi vida ahí, normal. Ponla ahí. Darte un pedacito de serie. Dice... Un día me decidí, dos veces no lo pensé. La tercera es la vencida y cuatro intentos fracasé. Sin cojones a mí me tiene como si tropiezo seis. Siete días a la semana, ocho horas trabajé. Y lo logré, al final lo logré. La casita que quería, el carrito que yo soñé. Y si lo pierdo todo, yo me lo gano otra vez. Como me enseñó mi abuela, si fue que yo me crié. Yo se lo prometí a mamá. Que algún día mi momento iba a llegar. Muchos me quieren tumbar, pero yo no me voy a dejar. Soy el tanque, soy la bestia, el animal. Y nadie me puede parar porque el talento no lo pueden quitar. Eso es veneno puro, en verdad. En la vida real. ¿Qué canción te hubiese gustado escribir? Una canción que tú siempre... No, si me hubiera gustado escribir esa canción. ¿Cuál? De chamaquito, chamaquito. Yo siempre decía, papi, no, porque eso no se me ocurrió a mí. Mira quién va a ir, la chica modelo. A la humana rapiara. Clan 537. Y miren lo que ha caído. Para no ser perro y catos, no, mujer y marido. Papi, no, eso me partía la vida a mí. ¿Qué es internacional? Eso es plaga. Eso es plaga antológica. ¿Internacional? Ese tema es de Sabon y Leno con Daddy Yankee, tu príncipe. A ver, eso me partía. Si tú supieras lo mismo que yo, y estuvieras aquí conmigo, ver a mi novia, yo tu príncipe, ser más allá que un amigo. Esa plaga me encantaba. Si existiera el paraíso, ¿qué te gustaría que te dijera Dios cuando llegaras ahí? El paraíso existe y es lo que estamos viviendo ahora mismo, papi. Esto es el paraíso. Tú sabes lo que es la bendición tan grande de estar vivo, respirando, con salud, estar haciendo lo que uno sueña, por lo menos intentándolo. ¿Se logra o no? Tener la oportunidad de intentarlo. Papi, el paraíso es hoy. Esta es la vida que estamos viviendo. Pero sí, yo creo en Dios también. Y si el día de mañana llevo allá arriba y el brother me mira, el brother no, el father. Y me dice, lo hiciste bastante bien. Fallaste. Fallaste. Te vi. Te vi que fallaste. Pero lo hiciste bastante bien. Dame la mano que te merece estar aquí conmigo rico aquí en el paraíso. Duro. ¿Cómo te gustaría que te recordaran a Kendae? Como lo que soy, bro. No quiero que me recuerden ni más ni menos. Ni quiero que la gente se lleve expectativas falsas sobre mí. Hay mucha gente que me tiene tanto en un pedestal. Esa gente que tú ves que te escribes. Te dice, oye, ¿cuándo tú entrevistas a Kenda? No sé qué, ¿sabes? Son fanáticos que te tienen en un pedestal. Que yo siento que yo no merezco esa posición porque yo simplemente soy un chamaco normal, un soñador que está intentando meterle el cuerpo para salir adelante, ¿sabes? Pero veo tanta gente que de verdad me toma demasiado en serio. Que ahora este año estoy como que cuestionándome y como que planificando más mis movimientos en el sentido de lo que proyecto, lo que vendo, ¿sabes? Porque ya sí, ahora mismo sí estoy viendo que hay demasiadas personas identificadas con mi propuesta, con mi movimiento y no quiero como que se lleven una opinión errada y que piensen que una cosa es lo correcto cuando en realidad no lo es así. Mira, gracias, Cera, por tenerte aquí. Es verdad. Desearte mucho ejército, que sigas creciendo, sigas metiendo palos duros y que el featuring con chocolate de Charlie O'Hara está y no se te ve. ¿Tú te imaginas que a raíz de este podcast salga ese super featuring con esa fila de tanque? ¿Tú te imaginas? Todavía ese tema. Escúchelo. Escuchen esa canción del animal. Esa canción del animal está buenísima. Está en todas las plataformas digitales, en Spotify. El animal es el disco de Kendaya 4-4-4. Tenemos una sección para finalizar, ¿verdad? En lo que Kendaya se come el snicker. ¿Cómo fue? Nosotros le damos un snicker al invitado y mientras te lo comes o después le das un mensaje. No tiene nada. No tiene nada. Siempre pregunta, ¿qué tiene? No, no tiene nada. ¿Tiene algo mejor para mí? Mientras te lo comes o después le das un mensaje que estabas hablando de la gente que te sigue, sobre todo los nuevos talentos. Sí, mi gente. Le mandas un mensaje. Y vamos a ir saludando a los patrocinadores y eso. Ok. No, esto es... Así que ya masticando. Oye, agradecer a la gente linda de One Nation que siempre nos coordinan con todas las cosas. Ahora tienen su página de Instagram, se la hackearon. Entonces, la persona responsable de ese hackeo es fuck you. Tú no vas para ti, Dios no te va a decir nada. Yo te voy a decir, es bajando. Es para abajo. ¿Qué tú haces aquí? Entonces, la gente mía de One Nation, gracias siempre por apoyarnos en todo. Aquí te dejamos el banner. Siempre, siempre, siempre nos apoyan en todas las locuras de nosotros. De hecho, nos están ahí haciendo las tallitas de las camisas. Así que da muchísimas gracias a la gente de One Nation. Aquí están las redes sociales de ellos. Y también a Sunset Smile Creation. Si tú quieres tener una sonrisota de lo más bonita, hacerte cualquier cosa en tu boca. Limpieza, blanqueamiento dental. En fin, es con Sunset Smile Creation. Sí, pero en serio, amarrame eso ahí. Se me partió el conmigo este. Vamos a arreglarle el conmigo. Llevo toda la entrevista aquí dándole el conmigo partida. Llevo, salva al hombre. Llevo, que tal. La primera consulta es gratis por si quieres hacerte la consulta para tu diseño y sonrisa. Freaky para ti. Y tiene otra cosa de que si estás en un estado, no sé, en Massachusetts. Él te llama y por videollamada te dice es esto. No, y si te atiendes con ellos, te pagan el pasaje aquí y todo. Todo y el hospedaje. Así que recomendadísima. Sunset Smile Creation. Agradecerle a la gente de The Outside Element, que son los que nos brindan el espacio para hacer los podcast aquí, con este ser tan chulo. ¿Estás cómodo aquí hacer? Súper cómodo. Eso es, gracias a la gente de The Outside Element, que además tienen diferentes servicios, sesiones, ¿sabes? Para hacer tus sesiones de fotografía, clases de música, un espacio. O sea, si quieres, mira, si quieres ensayar con tu grupo. Todos los hierros están ahí. Ahí, ahí. Viste, todo. The Outside Element, esta es la información de ellos. Y además, si quieres lucir un cuerpo lindo este 2024, tu cenito, tu vivir, tu transferencia, tu licopapada, como, no lo sé, como las muchachitas. Como esas. Como las que dejaste por allá por el cramo. Como todo por allá. Así que si quieres lucir un cuerpo bello este 2024, con Nip Talk Aesthetic. Que con solo 250 dólares, solo 250 dólares, te operas. Con financiamiento. Aquí dicen los 250, me dan ganas de... Te voy a ponerme la tonta. Porque son 250 dólares y después ya empiezas a financiar como todo, normal. Wake up. Nip Talk Aesthetic. Y para cerrar, si quieres anunciarte con nosotros y quieres tener un espacio en nuestros corazones en el podcast, escríbele. Escríbele a Susu. A Susu, aquí te dejamos el correo, la información pertinente. Pues si quieres anunciarte. Si eres un artista y quieres anunciar tu concierto, tu fecha, lo que quieras, cuenta con nosotros y escríbele a Susu. Ahora pasamos a Quindaya. Gracias, amigo. Pues sí, amigo. Si quieres... Nada, en serio, Piquetón. El único consejo que le tengo que darle es que luchen por sus sueños, hagan lo que de verdad les apasione. Porque al final del día te puedes arrepentir más por lo que quisiste hacer y no hiciste que por lo que hiciste y no lo lograste, ¿sabes? Si por lo menos lo intentaste, no te vas a sentir tan mal como si no lo intentaste. Así que sigue dándole. Nada es imposible en esta vida. El factor suerte, el factor sorpresa están ahí nada más para sorprender a las buenas personas que se lo merecen. Así que siempre obra bien, actúa bien y sigue dándole a lo que tú crees que es lo correcto. Que eso de verdad es lo que te va a llegar a guiar por el camino correcto. Ahí está. Mira, antes de finalizar, me gustaría preguntarte, ¿cómo eres de papá? Yo creo que soy bueno, pero eso nunca se sabe. Hay que preguntarle a él, después de 10 años tienen que entrevistarlo. Lo que se siente de ser el hijo de Kendá es de pinga. Realísimo. Estás fumando. Tío, mi primer taco me lo comí a los 7 meses. Camero, gracias a todos. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, gracias. Gracias a Joa, a Susúa. ¡Tú en cámara! ¡Suscríbete al canal!